Se va a pegar en tu colon, así que el material de desecho que debería haber salido fácilmente no sale del sistema. Es un caldo de cultivo para la enfermedad. Eso significa que tu acción respiratoria y tu proceso de pensamiento y tu sentido del olfato disminuirán con el tiempo. Definitivamente contribuye a tu letargo. Si comes demasiado material tuberoso, como papas y otras sustancias tuberosas, generarás gas debajo del ombligo. Una vez que generas gas allí, tu prana entre el ombligo y la base de la garganta no funcionará como debería y disminuirán los niveles de dinamismo en tu sistema. Entre las verduras, cosas como el rábano son de las pocas cosas que crecen bajo tierra y son positivas. Zanahoria, rábano, todo el resto del material tuberoso, como las papas y la familia de las papas, son seropránicas, pero causan lo que se llama tamas. Tamas significa que trae cierta inercia dentro de ti. Generalmente aconsejamos a estudiantes y meditadores no comer patatas y su familia, porque aumentan la cuota de sueño. Tanto para el estudiante que está estudiando y para el meditador, el mayor enemigo es el sueño, ¿sabes? Si cierras los ojos y te sientas, si abres el libro de texto, el libro de texto es un gran tranquilizante, ¿no es así? Y además, si sigues una dieta de papas, te quedarás dormido al instante. Los productos lácteos tienen ciertas enzimas que se utilizan hoy en día para fabricar ciertos adhesivos textiles. Estos adhesivos no son solubles en agua. Entonces, cuando consumes mucho producto lácteo, va y se pega en tu colon. Así que el material de desecho que debería haber salido fácilmente no saldrá del sistema. El estado general de alerta en el cuerpo y en la mente disminuirá por el consumo de productos lácteos. Al menos a quienes vienen del sur, te decían, incluso en la escuela, si comes arroz con cuajada, te quedarás dormido. Si o no, si alguien tiene sueño, es algo común en el sur de la India. Todo el mundo sabe que te apaga, pero el profesor también lo come. Ese es el problema. Es un hecho médicamente establecido que, en tu sistema actual, si comes carne cruda, le llevará entre 70 a 72 horas pasar por el sistema. Si comes carne cocida, necesita 50 a 54 horas para pasar por el sistema. Si comes comidas vegetarianas cocinadas, les tomará 24 a 30 horas pasar por el sistema. Si comes verduras crudas, tomarán 12 a 15 horas para pasar por el sistema. Si comes fruta, le tomará una hora y media a tres horas pasar por el sistema. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque, básicamente, el canal alimentario en un ser humano mide entre 7 y 10 metros de largo. Todo este tubo que va desde los labios hasta la salida anal. En todos los animales herbívoros, esta es una característica, que su canal alimentario es aproximadamente 5 a 6 veces la longitud de su cuerpo. En todos los carnívoros, es solo 2 y media a 3 veces la longitud de su cuerpo. O en otras palabras, todos los animales que comen carne tienen un intestino muy corto. Todos los herbívoros tienen un intestino de gran longitud. Entonces, debido a que la comida vegetariana pasa a través del sistema rápidamente, entonces el factor de longitud se ha diseñado de esta manera. Así que cuando comes carne y la mantienes en el sistema durante mucho tiempo, definitivamente es un caldo de cultivo para la enfermedad. La crearás de muchas maneras. Comer carne se ha convertido en parte de nuestra, ya sabes, en la cultura del mundo. Porque muchas sociedades del pasado estaban en modo supervivencia. Cuando es una cuestión de supervivencia, comer cualquier cosa que sea necesario comer, eso es diferente. Una vez que la supervivencia está asegurada, ahí es cuando eliges. Ahora tú eliges qué tipo de cuerpo quieres, qué tipo de función quieres realizar, y comes de acuerdo con eso. No se trata de un tabú sobre comer carne. Se trata de comer más conscientemente. Se trata de comer por elección. En la tradición yógica, si cocinas algo, lo debes consumir en un máximo de una hora y media. Si hay ciertos tipos de cosas, hasta cuatro horas está bien. Más allá de eso, no lo tocas. No importa cuán sabroso sea, cuán bueno sea, no tocas nada porque entonces desarrollarás gases en el sistema. Gases no solo en el estómago, que obviamente sientes, sino que desarrollarás bayus en el sistema, que actuarán en contra de tu pranabayu. Eso significa que tu acción respiratoria y tu proceso de pensamiento y tu sentido del olfato disminuirán con el tiempo. Estos tres son vitales para que seas un ser humano lleno de vida. ¡Suscríbete al canal!